Pero antes, y a ver si puedo... Eh... Yosuke, no importa lo que pase, tenemos que mantenernos relajados. Porque somos los únicos que podemos salvar a Yukiko. Mierda, no puedo. ¿No puedo? ¿Chie? Me pregunto si Yukiko estará bien. ¿Está ahora mismo ella sola, verdad? Sí. Oso, vamos al castillo. Déjame que te enseñe el camino. No hay opción, pero eventualmente vamos a poder volver a donde nos enfrentamos al jefe de... de... de Yosuke. Y eso será útil eventualmente. Lo que pasa es que... vas a tener una rama de mierda. Porque no te he comprado arma porque pensaba que podía haber ido ya. Pero bueno. Me pregunto si Teddy habla en serio cuando dice estas cosas. Chie habla definitivamente en serio, sin embargo. Bueno, es la mejor amiga de Yukiko, así que, por supuesto que estás preocupada. Bueno, es... ya sabes. A veces... En veces como esta... Tú y yo tenemos que mantenernos calmados. Entre tú y yo podemos enfrentarnos a cualquier cosa, ¿verdad, anime? Por supuesto. Oso. La niebla no va a llegar aquí... Durante un tiempo. No se va a ir a ninguna parte durante un tiempo. Deberíamos apresurarnos de todas formas. ¿Las pruebas? Ah... Nunca he oído hablar de ese tipo de comida. Ah, es cierto. Toma esto. Ah, gojo M. Esto es para salir de las mazmorras. Bien. Si alguna vez es difícil salir, utiliza esto. Lo necesitaré eventualmente. Yukiko está bien, ¿verdad? No te preocupes. Estará perfectamente. Tenemos que salvarla pronto. Estará a salvo hasta que vuelva la niebla, ¿verdad? No hay razón para apresurarse y tener que salvar en este instante. No queremos salir por lana y volver tras Kilaos. Pero está bien, definitivamente la salvaremos. Vamos para dentro de una puñetera vez. Venga. Uno, dos y tres. Mazmorra. Ten cuidado. De eso nada. Sensei, ¿puedo molestarte un segundo? El pasillo aquí parece distinto que la otra vez. Así que este sitio podría volverse muy complicado. Pero estoy contigo, no te preocupes, Sensei. Déjame que te enseñe el camino. Puedes ver el mapa a la izquierda abajo. Dale a Start para cosas, cosas, cosas. Conectándose a la Network, ¿no? ¿Qué día? No sé a qué le he dado. Puedes enviar mensajes de socorro y responder a mensajes de socorro de otros jugadores que estén ahora mismo conectados a PlayStation Network. A estas alturas del juego no creo que haya muchísima gente conectada al PlayStation Network en el juego este de hace un par de años. Bueno, ¿cuándo salió la versión de Vita? ¿En 2014? ¿13? ¿12? No me acuerdo. Pero bueno. Los mensajes de socorro no los voy a hacer nunca. Fin de la historia. Está en ahí de adorno. Les afecta el rayo, ¿verdad? Le he dado a cubrirme sin querer. Ups. No puedo cancelar el movimiento. ¡Maravilloso! ¿Os afecta algo más? Viento no. Ataque normalito con esto que no me ha quitado nada. ¡Mierda! Buen trabajo. ¡Ah, mierda! Chie, se me ha olvidado cambiarte. ¿Por qué? Vuelve a tocarle a este. No puedo hacer las tácticas porque no estoy con el líder. ¡Maravilloso! ¡Fantástico! Vale, vamos a hacer como que esto no ha pasado. ¡Chie! Sigue mis instrucciones. Y... ¡Cio para todos! No debería gastar muchísimo SP. Sobre todo para estos enemigos débiles. Pero me gustaría que empiece la hora del soufflé cuanto antes. Porque va a ser una gran ventaja y es una forma de subir las personas y subir todo. ¡Oh! Un cofre. Piedra de vida. Ni me acuerdo qué hacía y seguramente recupé de HP así que ni me importa. Pero ahora sí, mazmorra. A uno le afectaba viento y al otro rayo. Supongo que entre dos nos podemos cargar a este cuerpo a cuerpo normal. Así que Garu para uno. Y ataque normalito para el otro. Ataque normal. Ah, sientes energía después de la batalla, etc. Subido de nivel, personas de nivel 6, me suben la vida y el SP. Voy a mostrarlo, que se me ha olvidado hacerlo. Equipación. Podemos ponernos ahora con todos... Bueno. La ropa del uniforme. O el jersey. Solamente porque sí vamos a ponernos el jersey con todos. Pero puedes cambiar. No es un objeto de inventario. O sea, no es una armadura. Los trajes son literalmente trajes. Puedes llevar armaduras buenas y traje a la vez. Así que voy a ir con el jersey de forma aleatoria. Pero sí, eso me lo cambio después porque el jersey es un poco una mierda. Pero ya. El jersey es una mierda. Es un jersey. No tiene más. De hecho, es bastante pordiosero. ¡Uh! He encontrado las escaleras. Puedo llevarte ahí cuando quieras. Con el cuadrado incluso dentro de las mazmorras. Una vez que has descubierto las escaleras puedes decir de ir al siguiente piso. Así que voy a golismear un poco más. Pero no debería perder muchísimo tiempo en el primer piso. Pero es el poder del chándal, eso sí. Tengo el poder del chándal. Aunque sea el chándal del colegio. Dios, que no te mates. Ya me encargo yo. Pero se mantiene lo que no debería gastar. ¡Uh! Más enemigos. Pues Josh, que encárgate tú, anda. Quiero que me salga un puñetero sufle. Necesito el poder del sufle para vivir. Las animaciones de antes de las... De los ataques a por todas estos molan bastante más que en el 3. Y que en el 4. En el cóndulo cambiaron. Cartas gratis. Puedes hacer uno... Si haces uno más. Si esto ya me lo has explicado la otra vez. Podría conseguir una llave. Sé que ya conseguí una, pero no vendría mal otra. Hacer que los enemigos... No vengan a por mí. Es una tontería porque me voy a enfrentar a ellos yo de boca. Dame una persona. ¡Uh! Nuevo. Ucovach. Ese es de fuego. Se nota que es de fuego. Haz la bienvenida a Ucovach en tu corazón. Y eso me va a venir bien para hacer nuevas y poderosas fusiones al azar. Pero... Ah, mira. Ha merecido la pena venir para acá. Vamos al siguiente piso. Y lo que me ha explicado al principio... Los pisos cambian al azar. Los pisos, salvo algunos que están predeterminados, son prácticamente al azar. Así que vamos al siguiente piso. Y... Sensei, ¿estás bien? ¿No estás cansado? Puedes utilizar estas cosas que te di en la entrada para volver. Es... Cansado. Andar de vuelta. Puedes volver a la entrada utilizando objetos de escape y habilidades. Puedes utilizar un objeto... Bla, 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 bla. Cuando... Si utilizas un objeto para volver, puedes volver al mismo piso por donde lo dejaste. Lo cual... Se puede dejar una fortaleza a medio, no pasa nada. Y esto va a ser malo. Hmm. Siento a alguien detrás de esta puerta. Abrir la puerta... Aquí es donde nos enfrentamos a Chie. A su sombra. Pero bueno. Sí. Y no sé si voy a estar preparado, honestamente, para este... Para esto. Yukiko... No hay dos pisos, solamente la mazmorra. Esto es porque sí. Nos la encontramos a medio. Yukiko-san, ¿estás bien? Yukiko, ¿qué pasa? Y Mr. Darcy, lo dices de forma irónica, no sabes de qué estás hablando. Yo se los digo. Oh, invitados especiales. Me pregunto cómo participarán en todo esto. El Aura Oscura no dice nada. Hombre, lleva un día aquí atrapado, con la niebla, con el castillo este que es grandismo. Puede ser el efecto del sudor, de estar aquí en cerra. A lo mejor es solamente producto del mal olor. Las cosas realmente se están calentando. Está bien, voy a... Voy a volver a... Atrapar a mi príncipe encantado. Oh, ¿dónde podría estar? Este sitio es enorme, es tan excitante, pero lo hace difícil encontrarlo. Oh, tal vez esté jugando el escondite en la niebla. ¿Preparado o no? Allí voy. Vayamos más para adentro. Más a lo profundo. ¿Vale? La princesa, en la búsqueda del príncipe encantador de la princesa Yukiko. Y aparece el letrero en medio del aire, porque sí. ¿Qué demonios es esto? Tú no eres Yukiko, ¿quién eres tú? No digas eso muy alto. La última vez no funcionó muy bien lo de negar la existencia de cosas. ¿De qué estás hablando? Yo soy Yukiko, y Yukiko es yo. No me digas, eres tú. ¿Dónde está la auténtica Yukiko? ¿Qué son esas voces? Las sombras se están agitando. Bueno, me vuelvo a... Me voy otra vez. Será mejor que lo estés esperando con campanas. Es... En realidad, creo que es de punta en blanco, como arreglado. Mi querido príncipe, corre. ¡Ey, espera! O mejor aún no hagamos nada para perseguirla. Eso claramente no era la real Yukiko. Tiene que ser... Podéis relajaros ya, se ha ido ya. Dejar la postura esta. Claramente no era la auténtica Yukiko. Tenía que serlo. O más bien, tenía que ser su... Creo que lo era. Tiene que ser la otra parte de sí misma. Así que es como nos pasó a nosotros. Pero no creo que estuviera citada por nada. La auténtica Yukiko quiere mostrarnos algo. Puedo sentirlo. Es difícil de explicar. Parece que tiene una fuerte conexión con este castillo. Esto es mucho más peligroso de lo que pensaba. Yukiko... No, pues... Chie, ¿eh? ¡Hey! No de nuevo. ¡Otra vez no! ¡Madreta sea! Le dije que no. Salía corriendo por su cuenta. Oye, que los zapatos me los debes los que llevas. Por lo menos... Devuélmelos. Si te vas a ir. Vale, no. Seguimos todo en grupo. Pensaba que me tocaba un enfrentamiento contra un jefe. Se ve que no recuerdo. Esto es una mierda. Pregunta. Chándal sí, chándal no. Escuchas voces de alguna parte. Risas. Mi príncipe pronto vendrá por mí. Estaré siempre esperando. Siempre por siempre. He oído su voz. Pero siento... Que... ¿Sien? Pero todo lo que siento aquí sois vosotros y las sombras. Tener cuidado con las sombras y tener cuidado. Las sombras tienen un ángulo de visión y vendrán a por ti si te ven. Bla, 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 bla. Esquíbalas. Oh, mierda. Me he perdido un diálogo. Algo de las sombras. Las sombras no pueden ver por detrás, así que si te acercas por detrás puedes atacar para... Para atacar primero. Y eso. Vamos a ver primero qué opciones tenemos. Porque no solamente tenemos un traje. Tenemos dos. Más el chándal, quiero decir. El de por defecto, que es el uniforme del instituto. Porque se supone que entramos aquí con el uniforme del instituto para que no se vean las armaduras. Lo cual no tiene ningún sentido. Sobre todo porque no me la botono. Y ropa de invierno. Que es ropa casual. Lo cual hace que lo de llevar uniforme no va a encapar absolutamente nada. Pero mira, vamos a luchar un par de veces con ropa casual de día a día y luego nos volvemos a poner un uniforme o lo que sea. Aunque a lo mejor vamos cambiando, quién sabe. Bien, enemigos nuevos. A uno le afecta el viento y al otro no me acuerdo. Así que Garu y... Voy a tener que experimentar mucho para saber que... Le afectaba a cada uno. Así que tendría que hacer todos los elementos contra todos los enemigos. Y a ver qué funciona. Au. Tío, tal vez. Y hay un montón detrás que resiste, Tío. Ahí va. No tengo todavía... Elemento con Chie. Empieza sin elemento. Empieza con cuerpo a cuerpo. Así que... Sí, no veo por qué no. Ya, hagámoslo de antes. Pero cuerpo a cuerpo ya el resto ya tomo por culo. Mabufu. Eso es malo. Estoy en Rus para hacerlo más rápido. Bien, el souffle continúa. Oh, menos mal. Porque no he hecho el enlace del souffle. Bien, y ahora sí que empiezan a salir las cartas más interesantes. Me dan la mitad de dinero, lo cual no me conviene muchísimo, pero es un 2 más. Y 2 más es 2 más. Y podría recuperar un poco de SP porque he perdido. Y cambiar 1 más y cambiar a arcana la carta que falta. 2 más y mitad del dinero. Como ya está aplicado, no importa cogerla o no. Así que la cojo. Y así hago lo de la bonificación de tener todo al máximo. Es más posible que consiga enlazar el siguiente souffle y el siguiente y así. Así que sí, me están explicando que te añaden 2 más. ¿Esto no me lo explicaron la otra vez? Yo estaba seguro de que esto me lo explicaron la otra vez. Me añade un más 2 y todas las personas que aparezcan que ya tenga, cambian a otras que no tenga. O a otra carta que no tenga, lo cual es bueno. Así que la bonificación de hacer todas las cartas de una siempre, siempre es buena. Porque aseguras que en la siguiente batalla tienes otro souffle gratis. Porque sí. Así que hay que intentar siempre... 155 yenes me han jodido. Aunque si hubiera cogido la carta que me da más dinero hubiera aumentado un poco esa cantidad. Pero no mucho. Yosuke ha subido nivel. Y ha aprendido su cucaja. Que me parece que es bajar la fuerza o la defensa o algo así. Y Chie eventualmente aprenderá buffe. Lo cual es elemento de hielo. Lo cual lo necesito para saber qué demonios le afecta a la gente. Que todavía no tengo ni... Uy, yo es que tiene media vida. Vamos a tener que empezar a gastar. Yo es que te curas tú solo, eh. Pues ya está. Día para ti. Aquí ya no se habla con la gente para que curen a la gente. Puedes usar las habilidades de todo el equipo. Así que puedo hacer que utilices día o la técnica que haga falta cuando haga falta. Uy, cofre. De los grandes. Solo tengo una llave. ¿Quieres gastarla? Sí. Iba a ser una mierda la recompensa, pero bueno. Pin de viento. O bien es hacer más daño con viento o bien que te quite menos el viento. Así que qué demonios hace. Reduce el daño por viento 10%. Mi persona principal ahora mismo le afecta al viento. Así que me la voy a poner. Y aunque me haga punto débil me quitará menos vida. Y a seguir a lo loco. Espero poder hacer la mazmorra de una, pero... Tengo un poco de miedo. Me atrevería a decir que os afecta rayo. Creo. Pero hay que probar. Resisten viento. Se han subido el ataque. Eso es malo. Voy a gastar mucho SP y no me gusta. Dime que os afecta al rayo. Nos afecta al rayo. Cuanto menos me peguen mejor porque... La vida no abunda muchísimo ahora mismo. Y si se puede enlazar todo mejor. Y terminar con la cosa esta. Otro sufle. Y a seguir haciendo las mamarrachadas. Ah mira, puedo conseguir ángel directamente. No hay forma de conseguir todas. Me podría subir las estadísticas de Izanaki, pero Izanaki lo voy a dejar de usar dentro de muy poco. Un cofre, la persona y dinero. Siempre dinero. Voy a necesitar mucha pasta. Así que un poco más de dinero será mejor. Y ahora tengo ángel. Y tengo una persona de fuego. Podría cambiar a la persona de fuego si quisiera saber si tiene debilidad a fuego algún enemigo. Pero me parece que en esta primera mora no había muchos que fueran débiles al fuego. ¿Qué te afecta? O fuego o viento, no lo sé. O sea, fuego o hielo. Usan Bufu. Me atrevería a decir que le va a afectar fuego. Fuego. Ukobats. Si no me he equivocado. Ágil. Buen diablillo con una cerilla. Bien. Les afecta a fuego. Eso es bueno saberlo. Y tengo menos de media vida. Guau, no estás muerto. He perdido el sufle. Lástima. Si acabas con lo de todos a por él, suele haber sufle. Pero no siempre. Tengo media vida, lo cual no es bueno para mí. Pero bueno, yo iré abriendo todas las puertas. Ah, mira. Siguiente piso. No quiero rusar mucho el siguiente piso porque hay personas y objetos que puedo no estar encontrando. Como por ejemplo ese cofre. Pero solo me queda una llave. Voy a necesitar más llaves. Rayo y fuego. O sea, solamente yo. Tú tienes más vida. Buffo a la tía que tiene de elemento hielo es tontería. Aji. Necesito mucho SP en este juego. Espero no cagarla. Porque quiero completar esto de un tirón. Y es difícil completar la primera morra de un tirón. No te quiero mentir. Sobre todo porque te falta SP. Pero las debilidades están ahí. Y como tengo para debilidades de todos los enemigos, creo. Espero poder hacerlo. Pero va a ser duro. El jefe va a ser duro. Ah, mierda. No me han quitado a esta por... Cambiar arcana. Con cambiar arcana puede que consiga... No, lo he conseguido. Dame cofres. Por lo menos estoy consiguiendo dinero y experiencia poquito a poco. A ver si sube Chie de nivel y ya tengo buffo para saber las debilidades de los enemigos. Otro pin de viento. Sabes que ni me voy a molestar en equiparlo. Ya habrá otro cofre con algún otro pin. El puñetero pin de... Uh, enemigo rojo es duro. Y eso es malo. Hola. Ah. Pensaba... Por cierto, hay algunos más grandes que otros. Los grandes creo que tienen más vida o algo así. O son más. Vaya por Dios. Necesito curarme definitivamente. Afortunadamente conseguí a Ukovac así de folla. Ya sé que Yosuke no tiene casi vida, pero... Baila diablillo. Puede que no los mate con esto. Te voy a curarme. Puede que Yosuke haga que cure, pero va a ser el último. Hijos de puta. Siguiente va Yosuke, vale. Ah, por el grande. Pero vas a cobrar. O alguien va a cobrar. Eso es malo. Ataque normalito, podría ser peor. Y este está cargando la magia. Vale. No merece la pena que gaste. No merece la pena que gaste... Que gaste otra magia. Tengo muy poco sepe ahora mismo. Puedo utilizar un Skewer para asegurar la muerte de este. Cago en su puta calavera. ¿Va a vivir alguno? Ya, ataque normalito al grande. Mierda, el otro estaba cargando magia. ¿Será posible? Nota mental. Siempre utilizar las habilidades, no intentar dejarles con poca vida. No intentar no gastar tanto SP. Ya me recuperaré con objetos, pero joder, me va a costar los objetos. ¡Hemos perdido! USA. La vida es la verdad, nunca un sueño. Todas las almas son así al nacimiento. Si muere el protagonista, pierdes. Fin de la historia. Si muere cualquier otro, da igual. Pero si muere el prota, te jodes. Lo cual es una mecánica asquerosa, pero ya. Bla, bla, bla. No me he enterado del bosque lleno de niebla. Siempre ágil. ¿Puedes volver a probar desde el principio del piso? Pues ya. Vamos, al principio del piso. Tampoco había recorrido tanto. Además creo que volverá a cambiar. Son aleatorios. Quítate este traje. A lo mejor la culpa fue de cambiarse el traje, pero me da igual. Traje de invierno he decidido que íbamos a llevar durante este piso. Creo que la experiencia no me la conservan. De hecho vuelvo a tener la vida que tenía al principio del piso. O sea que creo que todos los objetos que he cogido aquí no se conservan. Lo cual es bueno. Estos enemigos con ligeramente más vida. Aciértale a alguien, Dios, que sé que tu arma es una puñetera castaña y te tenía que haber comprado. Arma, pero se me ha olvidado y aparte que te den. Sigue con las cosas esas. Voy a tener que gastar mucho más. ¿Por qué coño he cambiado a Psaras? Ni siquiera me he fijado. ¿Qué hacía Patra? Nada. Nada. Uh, miedo. A ver si cuela. Ha colado. Así al menos no hará nada este turno. Está paralizado de miedo. Maravilloso. Ahora cambio a la persona que quería cambiar. Estúpido Kovacs que tiene menos nivel que el resto. Bien. Eso no ha pasado. Maravilloso. Tardar más todavía en la mazmorra. Esperemos que se muera esta vez. No estáis bajadas en el Framerate. O soy solamente yo. Creo que ya que he muerto como un estúpido. ¿Quieres morir, Cansaliebres? Es verdad. Creo que debería ver si puedo arreglarlo en el Framerate. Pero a lo mejor se puede petar más todavía. Menos dinero. Me encanta. Recuperar vida. Ahora mismo no hace falta. Cambia mi arcana. No quería que cambiaras a esa. Pero bueno. Me aguanto. Tenía que haber asegurado a la persona para tenerlas. Me están explicando el tutorial otra vez. Fantástico. Aunque ahora ya no tengo al Ángel, creo. Lástima. Hubiera sido bueno. Nada de yenes. Yosuke vuelve a subir de nivel y consigue una habilidad que no voy a utilizar probablemente nunca. Y eso es bueno. Mierda. Hay bajadas pero es cosa de la consola. No es cosa de la capturadora. Estoy 100% seguro. Pero no quiero tocarle por si explota. Así que luego tendré que ver qué es. Creo que no es muy molesto. Porque al fin y al cabo el juego va a 30 FPS. Pero sí que se nota algún parpadeo ahí extraño. Mira, el siguiente piso al cual no voy a ir. ¿Es el mismo piso? Quiero conseguir cosas. A lo mejor el enemigo duro vuelve a estar en el mismo sitio. Vale, esto ha sido ridículo. Ah, mira. Enemigo nuevo. Que me ataquen ellos. Venga, a ver si cuela. Ah, no me gusta gastar. Gastar es malo. Todos mis SPs que no tengo muchos. Decente. Probemos cuerpo a cuerpo. Las enemigos de cuerpo a cuerpo quitan vida. Resiste cuerpo a cuerpo. Qué desgracia. Pero quitan más. Ataque normalito. Mientras los suflés sigan viniendo no pasa nada. Ah, mira. Podemos recuperar a Pixie. Y llaves creo que tengo bastantes ahora mismo. Cambiar a persona. Cambiar nada a persona. Estupendo. Ha sido una pérdida. No tenía que haberme arriesgado. Pueden salir putadas. Pero tal vez pase de piso. De cada dos, tres pisos los enemigos siguen siendo iguales. Me quedan dos llaves. A ver qué sale ahora. Bid. Eso es para recuperar toda la vida y todo el SP. O lo estoy soñando. No recuerdo. Pero me parece que era buena. Y esa puede que la tengas que utilizar. Fuego y rayo. Tú tienes más vida a atacar normal. Esto va a ser así todo el rato. Tengo a persona. Tengo a la persona de rayo. Lo malo es que cuando tengo la de rayo me afecta el hielo. Y esos utilizan hielo. ¡Sensei! ¡Vamos! 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 ¡Buen diablillo! Nunca se mueren a la primera. Bueno. Venga. Llaves. Aumentar la suerte. Puedo coger las tres. Ni siquiera tengo opción. Tengo de cogerlas. Así que ala. Llaves e ignorar a los enemigos. Los enemigos ahora no van a por mí. Durante este intermedio entre combates. Lo cual es bueno. Así que puedo hacer así. No vienes a por mí. Pero yo a por ti sí. A esto les afectaba el rayo. Pero claro. Técnicamente no me enfrentaba a ellos todavía. Lo cual he perdido toda la información que tenía. Me cago. En cuanto me enfrenté a estos. Y coger el cofre voy a pasar al siguiente piso. Y probablemente te dará que recuperar. Algo de SP. Lo cual no me congratula. Pero el problema es. Que tus aliados atacan según el que tenga más velocidad. Y mis personas creo que siempre van a tener más velocidad que mis aliados. Así que siempre voy a atacar yo primero. Voy a ser el único tonto que gasta los SPs. Y voy a gastar a puñados. Lo cual a lo largo es malo. Voy a tener que gastar muchos objetos para recuperar SP. Más experiencia. La persona esta cambia a otra carta. Que me da igual. La experiencia y el dinero me gustaría. Y luego que el azar decida. Qué va a pasar con las otras cartas. Suerte o... Suerte. Por qué no. Un poco más de todo. No era gran experiencia. Esos enemigos no eran mucha. Una sombra ha salido del cofre. Esto puede pasar. Y eso siempre es entretenido. Es una mano. No le afectaba. Cuerpo a cuerpo. Rayo es decente. Viento lo resiste. Así que ataque normal. Y yo voy a probar con fuego que aún no he probado. Es su kobach. Tengo que no equivocarme de esas cosas. Luego habrá que fusionar como locos. Antes del jefe seguramente me dedique a fusionar personas. Uh, crítico. No he esperado a que ocurriera. Y no me estoy quejando. Crítico es igual a bueno. Muchísima folla. Y estupendo porque recupero esto. Más sufre. Dejar de darme a lukobats. Ya lo tengo. Debería coger al ángel para recuperarlo de lo que no ha pasado. Y voy al siguiente piso para que se guarde el progreso por lo menos. Que le den por saco. Y he conseguido una piedra de vida o algo así al siguiente piso. Pasando ya. Este piso ya me lo tengo muy visto. Pasando ya.